Venezuela alza la voz con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento. Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Estos candidatos van a presentar leyes en nuestra asamblea nacional por la inclusión de todos los sectores de la población que estarán llevando a la asamblea nacional la imagen de nuestro libertador y nuestro eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz.